Se ha realizado la cuarta alfombra, quien estuvo a cargo del maestro Isaac Salazar. En esta ocasión ha sido plasmado el Señor de la Misericordia, en el que, como menciona el maestro Salazar, debemos dar gracias por nuestra existencia en este mundo. Esta alfombra, además, estará decorada con crisantemos propios o cultivados ya en Huamantla, así como de otros artículos, como son zanahorias y algunas cuestiones de frutas, para darle un realce. Hicimos un recorrido por el altar mayor en el que pudimos admirar la vestimenta de la Virgen, que será cambiada en azul y blanco, como es costumbre, y con un intenso cargado en el bordado color oro. Este año habrá en el cambio alusivo a Juan Cristobalito y Antonio, quienes son los niños mártires de Tlaxcala, que será la vestimenta que portará para el día 14 la Virgen de la Caridad. Asimismo, es importante mencionar que, a pesar de la lluvia, es mucho, mucho, mucho el visitante que va llegando a la iglesia, gente de otras latitudes, gente propia de Huamantla, quien viene a admirar el arte efímero de las alfombras. La serenata de esta noche ha estado a cargo del grupo Super Kids, quien viene a dar serenata y a animar y a dar calidez a la noche. Menciona la gente que no se cansa cada año de asistir a ver este arte, esta forma de rendir homenaje a la Virgen de la Caridad. Hoy en Informativo Texmelucan, hombre pierde la vida víctima de la delincuencia. Comerciantes ambulantes se manifiestan y bloquean Avenida Libertad. Comando Armado atraca a la Corporación Policiaca del Municipio de San Miguel Choxtla. Esto y mucho más hoy en Informativo Texmelucan. Así, iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos de Informativo Texmelucan? Un gusto saludarlos en esta mañana de viernes 4 de agosto. En esta ocasión les saludo con mucho gusto desde el centro del municipio de San Lorenzo Chautzingo, desde donde les presentaré los hechos más relevantes acontecidos en Texmelucan y la región. Víctima de un asalto, un joven de aproximadamente 25 años de edad pierde la vida en la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, esta perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. Según las primeras indagatorias, el infortunado joven viajaba a bordo de su motocicleta cuando sujetos lo interceptaron para despojarlo de la unidad, pues logrando darle muerte con un disparo a la altura de la cabeza. Hasta esta zona arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes únicamente acordonaron la zona en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, quien realizó el levantamiento del cadáver. Militantes del Partido Acción Nacional sostuvieron una reunión en un conocido lugar en San Martín Texmelucan, donde recibieron al expresidente de Puebla Capital, Lalo Rivera, así como al exdirigente del Partido Acción Nacional a nivel estatal, Rafael Micalco, quienes refrendaron su compromiso para trabajar en torno a la unidad y buscar un nuevo cargo político rumbo al 2018. Cabe destacar que se hicieron varios pronunciamientos, en donde ya se empieza a ver, a percibir varios grupos dentro de este partido del blanqueazul, donde ambos grupos que ya se empiezan a tener algunas reuniones, refieren que estarán buscando la unidad para apoyar a sus aspirantes a la candidatura rumbo al 2018. En la información del municipio de Huejotzingo, Gerardo Morales Pérez, exdirector del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Susapatex, presentó su renuncia voluntaria ante las autoridades municipales, destacando que tiene algunas aspiraciones políticas y dio a conocer que dejó finanzas sanas al interior de este organismo, así como algunos proyectos encaminados en favor de los habitantes de este municipio. Un comando fuertemente armado atracó durante la madrugada del pasado martes el área de seguridad pública del municipio de San Miguel Shox, la donde despojaron a los elementos policíacos de armamento y cartuchos útiles, así como de chalecos antibalas. También cabe destacar que robaron los cajeros que se encontraban ubicados frente a la presidencia municipal, así como un coche particular. Cabe destacar que aunque se montó un fuerte operativo, con elementos policíacos de los municipios circunvecinos, como San Pedro Tlaltenango, Santa María Coronango, pues no se pudo dar con los responsables. Ante los hechos registrados, el presidente municipal, Miguel Ángel Hernández, pues dio a conocer que se estará aplicando todo el peso de la ley contra los presuntos responsables. Bueno, es momento de hacer una pausa comercial, regresamos con mucha más información. Recuerde que nos encontramos transmitiendo desde el centro del municipio de San Lorenzo, Chautzingo, y bueno, pues disfrute también de las secciones que ya le tenemos preparadas para usted. Universidad Salvador Díaz Mirón, Campus San Martín Texmelucan. Universidad Salvador Díaz Mirón. En buena comida profesional. ¡Somos Zucrín! Marisquería Veracruz. Almorzar y comer cuando se va de paso entre Tlaxcala y Puebla es delicioso. Visítanos en Carretera Federal, San Martín Texmelucan. Marisquería Veracruz. Operadora Aley S.A.D.C.B. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-4841-45. Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso. Producciones Raúl Juárez. Tenemos a los mejores imitadores de tus artistas favoritos. Juan Gabriel, Jenny Rivera, Pedro Fernández y muchos más. Show de magos y payasos, cantantes, comediantes, mariachis, rodeos, espectáculos de lucha libre. Show solo para mujeres, bandas y grupos musicales. Producciones Raúl Juárez. Somos la universidad que elegiste para construir tu futuro. Universidad de Los Ángeles. Licenciaturas en Ciencias de la Educación, Criminología y Criminalística, Derecho, Psicología, Administración, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica Automotriz. Carreras técnicas en 1, 2 y 3 años. Bachillerato General Escolarizado y No Escolarizado. Inscripciones gratis. Solicita tu beca. Universidad de Los Ángeles. ¡Inscríbete ya! ¡Te esperamos! Bueno, pues ya nos encontramos con la síndico municipal del honorable ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, la ciudadana Juliana Domínguez Méndez, a quien saludo con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Oiga, si nos pudiera comentar el día de hoy, pues una obra de gran importancia que sin duda estará siendo de mucho beneficio para el sector campesino, no solo de la Junta Auxiliar de San Nicolás C. Calacuaya, sino de todo el municipio de San Lorenzo Chautzingo. Sí, yo creo que es una obra muy importante, gestionada por los ciudadanos de la comunidad de San Nicolás C. Calacuaya, que pertenece a Chautzingo, con un grupo de personas de las cuatro juntas auxiliares. A mí me invita la ciudadanía a sumarme con ellos, sabemos que hay mucha demanda de ciertas necesidades que tienen los campesinos, ¿no? Y pues como síndico, como abogada del pueblo, pues me sumo a ellos, ¿no? Ellos se refieren que solicitaron el apoyo del gobierno municipal, sin embargo, pues este no fue bien recibido, no hubo una respuesta satisfactoria. Sí, es lo que me comentan, desde hace un año yo tuve un acercamiento con ellos, que en varias ocasiones buscaron al presidente municipal, que realmente les negaron el acceso, desconozco por qué, se acercaron conmigo y pues de alguna manera pues se les apoyó, ¿no? Se les ha estado apoyando y vamos por más gestiones. Ok, se habla de algunos proyectos en cuanto a invernaderos. Ya hay algunos proyectos en invernaderos, incluso la misma cabecera municipal en San Agustín, en San Juan Tecla. Bueno, pues aquí está lo comentado por la abogada del pueblo de San Lorenzo Chautzingo, una clara muestra de que la unión hace la fuerza y que, bueno, pues el día de hoy los pueblos, las juntas auxiliares se han sumado a proyectos que benefician al sector campesino. Desafortunadamente no pudimos tener apoyo de nuestro presidente municipal, pero sin embargo como productores, como gente de campo, exigimos, pedimos y se buscó la forma de que esta obra se llevará a cabo ya que es para beneficio de la agricultura. Entonces, pues, es un agua que tiene un tanque de almacenamiento de 74.600 metros cúbicos y habrá de beneficiar a 88 hectáreas. Aquí la participación de nuestro compañero Gregorio, que trajo una pieza importante como secretario y se le dio seguimiento para que esto se hubiera aterrizado. ¿Por qué razón? Porque en un momento no sentimos mucho respaldo de las autoridades. Pero vuelvo a ratificar e insistir por la inquietud de los campesinos y de los usuarios de acá, de San Nicolás y Calacuaya. Club de Golf, La Escondida, pone en venta o renta tres casas, las cuales cuentan con más de 400 metros de terreno, acabados de lujo, tres recámaras, sala, cocina y comedor, amplio jardín con precios a vista. Pido informes al 045 5554 13 1255 o al 5554 51 2431. Sábado 12 de agosto, tienes una cita en Mantra Bar. No siempre tú, solo tú, no hay nada que más. SEO Retro, presenta. Retro Pop, segunda parte. Después de su gran éxito en Guamantla, el DJ de los 40 principales retro, DJ G-Mix. Campeón Red Bull, Trista en México. Campeón oficial, DMC México. DJ G-Mix. Y con el regreso a casa del mejor grupo de rock con sentido, Utopía. Utopía. Te salva a buscar y no te puedo encontrar. Retro Pop, segunda parte. Reserva al 247 110 4545. O bien en nuestro espacio en Facebook, el Museo Retro. Hoy comenzamos un nuevo día, un nuevo año de trabajo. Tengo la esperanza de que las cosas cambien, pero cambien para mejorar. Y no me cabe la menor duda de que podemos lograrlo. Sé de los grandes retos que tenemos, pero no hay obstáculos que no podamos vencer. Agradezco sinceramente las muestras de cariño que han tenido para mi persona. Por la confianza y la oportunidad de escucharlos. Por darle una visión más amplia de lo que podemos hacer por la gente del Distrito 10. Hoy me comprometo a ser un diputado que despierte la participación social. Y estar cercano a ustedes, mi gente. Gracias por hacerme sentir parte de ustedes. Y así trazar el rumbo correcto para que juntos hagamos las cosas bien. Niño Gaucho Huamantla Niño Gaucho Huamantla, el mejor lugar de comida argentina. Ofrecemos exquisitos platillos argentinos y cortes de carne de primera calidad. Acompañados de nuestra amplia carta de vinos selectos. En un ambiente acogedor, harán de su estancia la mejor experiencia. Visítanos, nos encontramos en Juárez Norte número 215, en el centro de Huamantla Tlaxcala. Reserva al 2224-4429-74. Niño Gaucho, ahora en Huamantla. Este es un evento sin precedentes. Feria Chautempan 2017, sábado 5 de agosto, hasta el Estadio Próspero Caguansi, 8.30 horas. ¡Llega Los Ángeles Azules! Los Ángeles Azules, son sinfónicas. Mirándote al espejo, mirándote a los ojos, una mirada entregada y el tiempo sin tiempo. Los Ángeles Azules. El izón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Artistas Limitados, Silvia. Alicia Villarreal. Leonardo de Lozane. María León. Tiza. Denviz Guerrero. Por eso ahora no puede ser, al tener la vida es madurez. Cinco de agosto. Estadio Próspero Caguansi, 20.30 horas. Donativo General 200 pesos. Y hecho tiempo en 2017. La Cuna del Zarape. Los Ángeles Azules. ¡Casic Mónicas! Hola amigos, qué gusto y placer saludarles. Soy tu amiga y consejera espiritual Mercedes. Los astros tienen mensajes para ti a través de las cartas. Aries, cuídate de las envidias porque quieren hacerte daño. Protégete con algo energético. Tauro, estás sufriendo en estos momentos, pero todo se va a arreglar principalmente por unos documentos. Géminis, hay tristeza y lágrimas por algo económico, pero ¿qué crees? La solución la tienes cerca. Cáncer, vas a disfrutar de momentos de tu casa y también hay algo, un compromiso muy importante para ti. Leo, viajes por carretera, pero cuídate de chismes. Virgo, hay que hablar sobre la familia, principalmente con pequeños o personas muy allegadas sobre un problema. Libra, vas a tener por sorpresa algo por la tarde o noche, por las cuatro calles o esquinas. Escorpión, muchas sorpresas agradables y solucionas dudas. Sagitario, sales de problemas familiares y también tus deseos se conceden. Capricornio, viene un triunfo en puerta y también confirmes un problema del pasado que se soluciona. Acuario, por sorpresa momentos gratos en el amor y también llegada de dinero. Y para ti, Pisces, viaje por carretera a Ciudad Extraña sobre algo muy importante, cambia tu vida en lo económico. Han hablado los astros aquí y ahora para ti y han dado sus mejores predicciones. Que Dios los cuide y los bendiga y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hola, amiguitos amigos, les saluda a su amigo de siempre, Jorge Domínguez del Grupo Superclass. Para invitarte a la inauguración de la Vicky Crepúsculo allá en Guamanta, Tlaxcala. Recuerda, recuérdalo, 10, jueves, 10 de agosto. Y bueno, pues decirles a ustedes unas disculpas, disculpo, porque por causa de fuerzas mayores, bueno, se cambió la fecha para este jueves, 10 de agosto. Allá nos vemos en la inauguración de la Vicky Crepúsculo, cliente totalmente familiar. Lléganle desde las 6 de la tarde. Allá nos vemos con todos los éxitos. Superclass. Ya nos vemos. ¿Deseas hablar otro idioma? Pues tu oportunidad ya está aquí. Advanced Language School te ofrece cursos de inglés y alemán. Presenta tu examen de ubicación totalmente gratis. Ven y estudia con nosotros. Recuerda que el camino al éxito es la actitud. Iniciamos el 21 de agosto y estamos ubicados en Cadami Plaza Hidalgo Poniente, número 506 en Guamantla, Tlaxcala. Teléfono 0124747-21839. Advanced Language School te estamos esperando. Motel, la propuesta. Servicio a las 24 horas. Contamos con televisión por cable, regaderas, circuito cerrado, servicio a la habitación. Total discreción y seguridad. Estamos ubicados en Boulevard Magdalena Sin Número, Colonia Tepetlapa, en la Magdalena Tlatelulco. Motel, la propuesta. En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Guamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-472-1473. Comercializador Aero. Hola, ¿qué tal amigos de Guamantla TV? Soy el doctor Johan Ramírez, del Centro de Odontología Integral y Estética. Les ofrecemos diversos servicios como ortodoncia, botox, plasma rico en plaquetas, carillas, prótesis y más. En esta temporada vacacional tenemos dos por uno en limpiezas dentales. Los invitamos a visitarnos para conocer nuestros costos e instalaciones. Estamos ubicados en Guerrero Norte 118 a un costado del Instituto Amado Nervo, aquí en Guamantla, Tlaxcala. Les recordamos que estamos de feria. Vengan a darse una vuelta y a disfrutar con nosotros de nuestras costumbres y tradiciones. ¡Los esperamos! 60%. 30%. 10%. Color gratis. Embellece tu hogar combinando tres colores de forma perfecta. Comex. Helados Pandita. Ven a disfrutar de los mejores helados ya que están elaborados artesanalmente a base de leche y cereales. 72 años nos avalan como los mejores helados únicos en Guamantla. Deleita tu paladar con 57 sabores auténticos como piñón, beso de ángel, maracuyá, queso con zarzamora, arándano, queso solo, cereza y más. Además ofrecemos el servicio para todo tipo de evento social con un super descuento. Nos encontramos ubicados en calle José Fortis de Domínguez, oriente número 206, esquina con Bravo. Y en los portales centro de Guamantla. Helados Pandita. Paletería y nevería. Ven por tu auto. Pastelerías y cafeterías, señor del convento, te lo regalan. Te esperamos en Juárez Norte número 215, Juárez Sur 217 y Grajales. Pide tu boleto por cada 50 pesos de compra y regístralo en www.elconvento.mx. Pasteles con sabor a auto. Permiso de Gobernación 2702-69-PS08. Panificadora, su pan de Guamantla. De nuestro horno a su mesa. Pan tradicional desde 1929. Ven y degusta el delicioso sabor del pan recién horneado. Visítanos en Plutarco, Montiel número 107. Haz tus pedidos al 247-47-20674. De nuestro horno a su mesa, su pan de Guamantla. Y bueno, pues regresando a la información de San Martín Texmelucan en días anteriores, comerciantes, comerciantes, ambulantes de la agrupación Adolfo López Mateos, bloquearon pues la avenida Libertad, esto en protesta, acusando malos manejos de parte del área de fomento económico municipal, así como abuso de autoridad por parte de estos funcionarios, a quienes pues acusaron de haber levantado uno de los puestos de carnitas que se encuentra ubicado sobre calle José Fortís de Domínguez, esquina con calle Florencio Espinosa, con lujo de violencia, mismos hechos que reprobaron los vendedores ambulantes del centro de San Martín Texmelucan. El pasado domingo se vivió la gran final del segundo concurso de canto en San Martín Texmelucan, donde bueno, pues la ganadora fue una de las, fue una mujer originaria del municipio de Santa Rita Tlahuapan, misma que estará representando al estado de Puebla en la Habana, Cuba. Bueno, pues esto como premio de la ganadora, además cabe destacar que se llevó un premio en efectivo de tres mil pesos, donde bueno, pues también el jurado calificador pues la reconoció, reconoció su gran talento, pues que presentó en este segundo festival de concurso que se realizó en un conocido lugar en el centro de Texmelucan. Bueno, pues en la información de la entidad tlaxcalteca, habitantes de la colonia Guadalupe Victoria en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, pues se manifestaron para exigir al presidente municipal entablar una mesa de diálogo para pues llegar a algunos acuerdos con los límites territoriales entre esta colonia Guadalupe Victoria y la junta y la comunidad de San Mateo Ayeka, cabe destacar que pues los pobladores mantuvieron retenido por varios tiempos al director de gobernación hasta que no se hiciera presente el presidente municipal y se pudieran dar las mesas de diálogo. Habitantes de la junta auxiliar de San Nicolás de Calacuaya, perteneciente a este municipio, desde donde nos encontramos transmitiendo, bueno, pues el pasado jueves, el día de ayer, realizaron pues un convivio con motivo de la próxima inauguración pues de su tanque donde están almacenando pues aguas pluviales para poder abastecer pues casi ocho hectáreas de cultivo en esta región. Cabe destacar que en este evento se contó con la presencia de pobladores de las cuatro juntas auxiliares en donde los organizadores y quienes bajaron este importante recurso de nivel federal pues se pronunciaron y dejaron en claro que continuarán trabajando en favor del sector campesino. Bueno, pues hasta aquí la información acontecida en el municipio de Texmelucan y en los municipios circunvecinos misma de la que le hemos dado cuenta de manera puntual mi compañero Ascensión Benítez y un servidor. No me resta más que agradecerles el favor de su atención por permitirnos entrar hasta sus hogares con la información más relevante. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por ver el video.